Tras dos jornadas de intenso trabajo por mi parte, viendo Netflix, vale, ha sido duro, he tenido que alternar entre el sofá, entre esta silla, en plan, uff, en este momento donde puedo tomar notas mejor y tal Tras dos jornadas durísimas, 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 no se las recomienda a nadie, he podido terminar Drive to Survive, temporada 3, conducción para la subedición Temporada 3, quiero aclarar, antes de seguir hablando, que lo de conducción para la subedición es una broma, que me hace a mi gracia Que, a ver, creo que se me ha ocurrido a mi, no se si alguien mal lo ha hecho, pero a mi me hace gracia y lo digo solo por eso, no ha llegado a España así traducido, vale Gente de Latinoamérica, hacemos traducciones raras, vosotros también, o sea, lo de mi pobre angelito con solo en casa es una cosa que algún día tendremos que hablar Pero, por desgracia, a España no ha llegado traducido así el título, sino que es la emoción de un Grand Prix, claramente peor que lo de conducción para la sobrevivición, pero ellos verán El caso que me ha terminado la temporada 3 de Drive to Survive, ya sabéis que todos teníamos muchas ganas de verla Bueno, hay gente de que no le gusta nada Drive to Survive, pero creo que es porque no entiende el concepto Creo que en el momento en el que entiendes que eso no está hecho para nosotros los fans, sino para atraer nuevos fans Tu mentalidad cambia y lo ves de otra manera, yo al menos es lo que hago O sea, yo no me voy a enfadar porque no me resumen bien la temporada, porque la resumen de forma horrible O sea, si tu única información de la temporada de Formula 1 el año pasado es Drive to Survive Vas a llegar super perdido a 2021, vas a llegar perdidísimo Pero, para entretener un rato a los que no ven la categoría, o quizá que se inicien para la temporada siguiente Está muy bien, ¿vale? Aunque tengo pequeños detallitos que comenté por Twitter que me parece... Bueno, luego entramos en esos detalles, ¿vale? Luego entramos en esos detalles Pero en general, me ha gustado, me gusta todos los años Drive to Survive De verdad, incluso aunque no esté hecha para mí, incluso aunque no sea el tipo de público para el que está hecha Porque obviamente ven muchas cosas y dices, esto del todo así no es Me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado Y es un poquito lo de todos los años, ¿no? Si ya habéis visto las temporadas anteriores Esta sigue el mismo hilo, ¿vale? Un poquito de sobreactuación, un poquito de drama Un poquito de explicar las cosas a medias porque el guión ya está hecho Y se tiene que adaptar la realidad a lo que hemos escrito, ¿vale? Pero, por lo general, es una serie muy recomendable Pero mira, hilando con el inicio de este vídeo que ha hecho la broma sobre la traducción y tal Si quiero recomendaros, sobre todo a los que seáis de España Porque en Latinoamérica no sé si el doblaje será diferente Que si podéis, ¿vale? A un mínimo que sepa ir de inglés Un mínimo, ¿eh? De verdad Lo veáis en inglés con subtítulos en español, ¿vale? Eso no pasa nada Pero recomiendo mucho verla en inglés Porque la traducción en español, uff O sea, se ha hecho... se me hace muy rara Pero creo que no es porque la calidad de los doblajes de este país no sea buena, ¿vale? Porque creo que tenemos unos actores de doblaje excelentes Y mi respeto eterno para ellos Yo veo muchas películas en versión original, ¿eh? La mayoría Pero, personalmente, yo estoy muy acostumbrado a las voces de los pilotos En su idioma natal, hablando normal de frente a cámara en la rueda de prensa Y en los pados y estas cosas Y a mí se me hace muy raro ver a hablando Norris doblado por un señor Vale, yo necesito escuchar la voz del piloto de verdad Y así son los subtítulos después, por si no me entero de algo, ¿vale? Yo os lo recomiendo Y aparte hay algunos estos de traducción que son raros, ¿no? El querer llevar traducciones, expresiones hechas inglesas al español No siempre sale bien y a veces es mejor tú directamente escucharla en inglés Y entender el contexto de por qué lo dice Que leer en el subtítulo la traducción al español Que igual no tiene mucho sentido Así que os recomendaría a nada que tengáis un poquito de nivel Y es que, de verdad, incluso aunque no tengáis nada de nivel de inglés Os recomendaría hacer el esfuerzo de leer su título Básicamente porque alguna expresión hecha de escuchar a los pilotos en ruedas de prensa O va a sonar y creo que va a quedar más natural Pero bueno, oye, allá cada uno, por supuesto, con su decisión Eh, dicho eso, lo de la serie Que no es un resumen, ¿vale? Insisto, esto lo digo todos los años Lo decimos todos los años toda la gente que habla de la serie No es un resumen de la temporada No es, eh, ¿qué pasó en 2020 en la Fórmula 1? Eh, ¿esto fue lo que pasó exactamente? No, ¿vale? No buscas a Netflix Y cuando entiendes esto Que entiendo que no es un proceso fácil Y que mucha gente pues pasará Yo paso de ver esto, es un circo, es una feria para bobos Esto, o sea, esto no tiene nada que ver con la competición real Entiendo perfectamente que haya gente que le repulse y no quiera verlo Pero a mí me gusta ver ese punto de vista Y me parece, pues, divertido Porque hay cositas que sí amplían información Hay muchos detalles que no conoces Que dices, vale, esto estará exagerado Pero tiene que tener un 10% de realidad que no sabía ¿Vale? Oye, perdonad, por cierto, que el brillo O sea, yo normalmente ilumino bastante con mi presencia Pero hoy el foco está menos iluminado de lo habitual En fin, da igual, luego ver si lo arreglo en posproducción No, ya, spoiler, spoiler, ¿no? Que hay cositas, hay detalles que se te quedan Que dices, bueno, pues esto estará exagerado Estará contado de forma exagerada Pero un poquito de verdad tiene que tener, ¿no? He sacado un montón de detalles De todos los capítulos De hecho, me he hecho un mini resumen de cada capítulo El episodio 1, que había las resitas con el comitado O sea, en general Ya sabéis cómo funciona un poco Drive to Survive Y si no lo sabéis os lo explico No sigue un hilo temporal Es decir, no empieza el primer capítulo en la primera carrera Y acaba el último en la última Aunque sí, el último acaba en la última Y el primero empieza la primera La hipotética de Australia Pero el resto ya va mezclando Va alternando, va pegando saltos en el tiempo Y no sigue un hilo conductor Cosa que si no estás muy familiarizado Muy familiarizado con la Fórmula 1 Te puede costar seguir el hilo Porque van haciendo saltos Y adaptándose a la realidad como pueden Y... pero bueno O sea que lo entiendo, ¿eh? Porque van a contar historias De determinados pilotos De determinados equipos Y van pegando saltos Por los 4 o 5 grandes premios En los que han podido grabar Hay muchos grandes premios Que ni se mencionan O sea, por ejemplo Los gran premios de España Ni se mencionan Hay muchos grandes premios Que ni se mencionan, ¿vale? Que ni salen O sea, salen los testes de Barcelona Pero que ni salen Porque no podrían grabar O por lo que sea Tendrían 1500 factores Y este año precisamente con el COVID Me parece cuanto menos justificable Que no tengamos tanta imagen real Quizá como... Como en otros años Pero hay capítulos interesantes O sea, que tampoco... De verdad No quiero hacer muchos spoilers Porque aunque no comparto Que hablar de esto sea spoiler Porque quiero decir Son cosas que pasaron La temporada pasada No hay ninguna novedad O sea, ni Vettel se queda en Ferrari De repente Ni no, no Todo lo que pasó O sea, no hay otra historia Sí que no os voy a contar Muchos detalles Para que no os pille por sorpresa Pero yo que sé Es que hay momentos Que son muy recomendables de ver Que aun con el drama Que han montado alrededor Son muy recomendables de ver Y yo me he emocionado Y creo que eso es importante Emocionarte otra vez Yo con el capítulo Y sabía que me iba a pasar Pero lo han tratado muy bien El tema del accidente de Groen En Saquil Y el tema Un tema de los que dije yo en el vídeo De hace un par de semanas Con momentos que quería ver El cómo Gunter Steiner gestionó El despido de Magnus en Groen Lo han contado muy bien Con mucho respeto Me ha gustado muchísimo La forma de hacerlo El cómo Cosa que me ha sorprendido Cómo Gene Huss le dice No quiero invertir Bueno, mira Si voy a contar detalles de los capítulos O sea, lo siento Aquí no hay spoilers O sea, no podéis O sea, no podéis decir Que son spoilers Una cosa que ha pasado O sea, no Ya está Si queréis cerrar el vídeo A partir de aquí He hecho un poquito de spoilers Si queréis cortáis Y os vais a otro vídeo Pero spoilers Por Dios Por el amor de Dios Que es un resumen de una temporada Mal contado Con drama Ya está O sea Lo que pasó el año pasado Le metes un montón de drama Si eso Paráis aquí Y ya lo venís a ver dentro de una semana Cuando os acabéis la serie Me parece correcto Me aviséis en comentarios Si queréis Oye, Fons Que es que yo Lo puedo considerar el spoiler Te he parado aquí el vídeo Y luego lo veo Me parece estupendo Pero yo voy a seguir hablando de esto Vale, es que si no ¿Qué digo aquí? Que me ha gustado Y me siento Yo no soy crítico de cine Yo tengo que contar cosas que he visto Que me ha apuntado un texte De más de media página Más de media página Que he visto Que he estado viendo la serie Con el móvil En la tomando notas Que estoy loco O sea, que Yo necesito explotar esto Por algún lado Os voy a hablar de este capítulo Y hablaré de más Ya me da igual todo Eh, a tomar por culo Me he puesto en el guión No hagas spoiler, Alfonso Me ha avisado, eh Me he puesto No hagas spoiler, Alfonso Ya me da igual En el capítulo de De Haas Son varios, ¿vale? O sea, son varios los momentos Que dedican a Haas Está el capítulo más o menos Más centrado en el gran premio De Bahrain y Sakir Donde la victoria de Checo Pereció en el accidente Y uno anterior En el que hablan del despido De Royan y Magnussen Que se habla Antes del gran premio De Portugal Y me gusta mucho Como lo gestionan Porque me parece muy profesional ¿Vale? La manera de contarlo Con su dramita Por supuesto Con esa llamada de Jim Hart Diciéndole a Gunther Yo aquí ya no meto más pasta Búscate un inversor ¿Vale? O sea, está muy bien El como buscan un Una empresa de finanzas alemana Creo que era No me acuerdo bien Perdóname Eh, no Tecnológica alemana Creo, sí Algo así Que le dice Que queremos un piloto alemán Como entonces Empiezan a fijar en Mixumaker Aunque yo Que quieres que te diga Creo que a Mixumaker Ya le habían echado el ojo antes Como Mixumaker Estaba probando con Alfa Romeo Hay tonteritas Con Frederic Basset De Alfa Romeo Está muy bien Y evidentemente Hay exageraciones Y los planos Los ponen a puesta Para que parezca mil veces Más dramático De lo que realmente es Pero Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Como lo han contado Lo han hecho muy bien No han mezclado Momentos del accidente No han puesto esas declaraciones De Steiner Que me esperaba de Ahora me siento mal Después del accidente No, no lo han hecho Cosa que me gusta bastante El momento De Entrevista Que se ve en el tráiler De Groyan y su mujer Con cámara de Netflix Hablando del accidente y tal Es súper emotivo Súper emotivo O sea, yo Casi se me queda la guinita Me ha gustado muchísimo Igual que toda la historia de Checos Ese capítulo en general Es el 9 Si no me equivoco Eh, sí, es el 9 Lo tengo por aquí apuntado Pero ya en el accidente Checo Repulsi Es el más emotivo De De la serie No es más divertido Quizá el más divertido Luego es otro que hablaremos Pero Es el más emotivo Y recomiendo mucho verlo O sea, incluso Fíjate que este es el único capítulo Que recomendaría Hasta una persona Que no le guste nada La Fórmula 1 Porque el resto Le pueden gustar más o menos Pero puede estar más perdido Con más o menos interés Pero el capítulo 9 De esta temporada de Dragster Survive Se lo recomiendo muchísimo A cualquier persona De verdad, a cualquiera A cualquiera que le guste el drama Simplemente porque Joder Solamente ver el accidente Como es Es que impresiona a cualquiera Hasta el que no le guste nada La Fórmula 1 Y luego la historia de Checo Pérez Como la cuenta No como debuta Como se va a Alemania de niño Para empezar en la Fórmula 1 Porque como en México No hay mucha tradición de esto Total Se tiene que buscar las cosas afuera Como llega la Fórmula 1 Como en el año Que mejor lo está haciendo Le pueden echar Puede estar muy bien ¿Vale? Por cierto, hay cosas que no entiendo No entiendo por qué no mencionan El caso de De cuando Checo se pierde Dos carreras por el COVID De hecho no mencionan A Hulkenberg en ningún momento De la temporada O sea Se le ve en el fondo El cartel de Hulkenberg Pero por ejemplo El Silveston Que hablan de Silveston Varias veces durante la serie No mencionan Que Checo Pérez Se perdió dos carreras por COVID De Hamilton si lo mencionan Pero muy por encima La participación de Russell Tampoco hacen hincapié ahí Hubiera estado bien Pero imagino que tendrían preparado Oye, aquí tiene que ser Checo Pérez Y luego aparte Metemos la historia de Garoñán Que es gordísima ¿Vale? Hay detalles que se echan en falta Hay historias que se echan en falta Pero bueno Son 10 capítulos Algunos estaban predispuestos Se notaba muchísimo Que tenían que hablar de ellos Sí o sí Y otros pues no ¿Vale? Pero bueno Esto es lo que hace Netflix Todos los años Y lo entiendo ¿Vale? Tiene que ser muy difícil Gestionar una serie Gestionar una serie En la que Cuando acabó la temporada Tú tenías un guión preparado E igual te cambia la mitad O sea, no es fácil ¿Vale? No es nada fácil Preparar un proyecto Como Drive to Survive Pero el caso El capítulo 9 Se lo recomiendo A todo el mundo Pero incluso a los que no les gusta La Fórmula 1 De verdad O sea, lo recomiendo El resto ya digo Te pueden aburrir más o menos Depende de lo que te gusta La categoría A mí me han gustado todos ¿Vale? A mí me han gustado todos Pero El 9 es muy recomendable Para Todo el mundo Después Hay detalles Pues eso Lo que decíamos Demasiado drama O sea, si Si hay situaciones Que tienen un 8 sobre 10 Un 5 sobre 10 De dramatismo Vamos a poner Netflix te lo suba al 8 ¿Vale? Y de hecho En el accidente de Groen Hay un detalle O sea, yo creo que lo tratan Con bastante respeto ¿Vale? Creo que lo tratan Con bastante respeto Pero En el momento Del incendio del coche Cuando se ve Según impacta el coche Dejan un plano Espectacular Visualmente espectacular Del accidente ¿Vale? Con el fuego y tal Yo les he pillado Han metido efectos De fuego de fondo Se escuchaban Chiquidos de niños ¿Vale? Yo no sé si en mi cabeza Pero si os fijáis Hay un plano En ese capítulo En el que enfocan al fuego Me voy a centrar mucho En este capítulo Porque es el que más me ha gustado ¿Vale? Hablaré ahora de otros Pero es que este me ha encantado Pero en ese momento El sonido del fuego normal O sea, el fuego hace un sonido ¿Vale? Hace Yo que sé Por eso se llama fuego ¿No? Porque empieza por F Porque hace Soy gilipollas Juro que O sea, o en mi cabeza Que puede ser Luego lo tengo que volver a ver Yo he escuchado chillidos Pero chillidos como de niños ¿Eh? No había niños en el circuito Bueno, son una cosa muy rara Han metido Creo que han metido efectos de fuego Más Para que suene más Y quede más espectacular todavía De lo que ya era Cosa que yo vi innecesaria Porque ya era suficientemente Espectacular la imagen Pero creo que han puesto Sonidos extra O sea, creo que Estoy convencido de ello Pero da igual Creo que aún así Lo han tratado con respeto ¿Vale? Le han metido un poquito de eso Y al final como es un accidente Que no quedó en nada Pues creo que no está mal del todo Añadirle si quieres Un poquito más de De espectacularidad Pero me ha gustado mucho Este capítulo Y es un momento Un momento que yo me he emocionado O sea, es que me ha gustado mucho Porque me acordé de verlo en directo De cómo lo estaba reviendo ahora Las recreaciones de Groyan Luego Cómo acepta la muerte y tal Es súper No voy a decir bonito No, todo lo contrario Pero es como Impactante Por decir de alguna manera Y es muy Muy recomendable Pero bueno, hablando de otros capítulos Netflix tiene una cosa Que está relacionada Con lo que decía antes ¿No? Que ellos tienen unos planes preparados Van un fin de semana A grabar a un garaje A grabar a un equipo Con una historia preparada Y si no pasa lo que ellos quieren Ya adaptarán la realidad A lo que ellos pensaban ¿Vale? Cosa que pasa por ejemplo En el capítulo de 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 Sainz, McLaren y Norris ¿No? Es evidente que quieren hacer un capítulo Pues aprovechando que Sainz y Norris Son unas parejas más carismáticas De la parrilla Una de las mejores parejas Que hemos visto en la Fórmula 1 Al nivel al menos Fuera de cámaras incluso Fuera de pista, perdón De las más carismáticas Que hemos tenido nunca Y luego dentro de pista También ha sido espectacular Y ellos tenían preparados Un capítulo De que como Sainz se iba a Ferrari Iba a haber tensión ¿Vale? Y no ha habido mucha tensión Pero Netflix tenía escritos en el guión Y han dicho Pues a nosotros nos da igual Nos la inventamos Entonces han ido Adaptando un poquito A base de resultados en pista De cómo se deja pasar Uno a otro tal Metiendo un poquito Buscando un poquito el drama Y cada vez que enfocaban A Sainz O a Norris O a Zac Brown O al primo de Carlos Sainz Que es el representante tal Decían Bueno, bien O sea, en ningún momento Ellos han dicho nada dramático Pero a base de poner contraplanos Y tal Pues, oye Si no has conocido la historia real Te puedes creer Que realmente se llevan mal O sea, creo que tampoco Es tan exagerado Como las críticas que he visto En internet De, wow, se han inventado Un super drama No, lo han contado De la forma más tensa posible Pero creo que tampoco Han buscado engañar a nadie Porque en ningún momento Ninguno de los protagonistas Ni Zac Brown Ni Landon Orris Ni Carlos Sainz Se han dicho nada malo Y también es verdad Que luego Netflix Cuenta las cosas Con medias verdades Que es lo que más puede molestar Al más purista Porque, por ejemplo Se me ocurre en el gran premio De Austria O Estiria Perdón Porque los confundo Siempre de cabeza Cuando Carlos Sainz Deja pasar a Landon Orris Claro Netflix no te cuenta Que un piloto Va con mejores neumáticos Porque ha cambiado Después de ruedas Y está más fresco Que los del otro piloto Entonces tiene más ritmo Para adelantarle No Netflix justifica Los adelantamientos Y las maniobras De los pilotos En función Al estado anímico A la motivación A los mensajes Que escucha De su yo interior Cuando era niño Que le dice Adelanta y empuja Se pedala a fondo Y acelera Entonces Claro De repente Norris estaba tan motivado Que le dijeron a Sainz Deja pasar a Norris Que está muy motivado Y hombre Igual había más factores estratégicos Que ese Entonces Bueno Esto pasa en muchísimos momentos De la serie Vale No quiero fusilarlos todos Pero Son cosas que Si tú ya sabes lo que ha pasado Pues Y te toman la serie Como lo que es Entretenimiento puro y duro Te ríes Pero si realmente Te la estás tomando en serio Te vas a molestar Porque vas a decir Un momento Me estáis contando una media verdad Como que un piloto Solamente adelanta Porque está motivado ¿Vale? Por ejemplo también En esa misma carrera Lando Norris Queda por delante De los dos Racing Point Y no cuentan Que Checo Pérez Dio media vuelta Con medio alerón Porque se le descolgó O sea No Fíjate que era un momento bonito Para enseñar Pero no lo cuentan Como estaba tan motivado Pues quedó delante De Racing Point La motivación Lo que hace la motivación Cosas que en fin Me hacen muchas veces estas cosas Porque insisto Yo lo veo como lo que es Un entretenimiento Y me da igual ¿Vale? Pero entiendo que al más purista Diga Es que esto no es verdad del todo Y es cierto Es que no es verdad del todo Pero Los resúmenes oficiales De la Fórmula 1 Creo que también se venden Yo nunca me he comprado uno Algún día me quiero comprar uno A ver que tal Pero creo que venden Como una especie de documental O al menos hace unos años Lo había De todas las temporadas En plan Esta temporada Pam Resumida con cada carrera Bien resumida y tal Esto es Un entretenimiento Para gente que le gusta el drama Y yo que no soy tampoco Muy de drama Reconozco que me gusta Pero bueno Yo que sé Todo está bien que te gustes Yo creo que es correcto Creo que es correcto Que este producto exista Lo hemos dicho mil veces Creo que se podría hacer mejor Sin faltar el respeto A los nuevos aficionados O sea Creo que se podría hacer mejor Sin contar Tantas medias verdades A los aficionados Y contando un poco la verdad Porque se podría decir Que el ando nori Se adelanta a Carlos Sainz Por el tema de los neumáticos Y tal En lugar de achacarlo Toda la motivación Y creo que no aburriría A un nuevo fan Pero bueno Entiendo que Netflix Ha estudiado bien las estrategias Y creerá que funciona mejor así Yo que sé Y hablando de más capítulos A ver Luego está uno muy divertido Que es el de Ferrari Pero pasa Igual que pasa Igual que decíamos antes Con el capítulo de De Sainz y McLaren Pasa algo con Netflix Que ellos tienen un guión Y tienen que contar Una historia sobre un piloto O un equipo En los determinados Grandes premios En los que le pueden grabar Entonces el resto Lo ignoran Y a Bottas y Mercedes Llegaron a un acuerdo Para grabar en Rusia Por lo que sea Y a esa carrera Fue buena para Bottas Ganó la carrera Y lo venden Como la redención Del piloto segundo Que no quiere ser segundo más Y tal Y entonces ahí demuestra Todo lo que tiene Y gana la carrera Y hace la estrategia esta De salir tercero En carrera En la pole En lugar de segunda posición Porque le favorecía Para el rebufo y tal Eso está muy bien Eso está muy bien Pero por ejemplo Luego omites La verdadera razón Y la verdadera tensión Que tuvo Bottas El año pasado Que fue El jugarse a ser Segundo piloto Contra Russell Por ejemplo En Shakir Ni mencionas Lo mencionas muy de pasada Que Russell está corriendo Con Bottas en esa carrera Y no mencionas el resultado Y si querías contar La historia de Bottas Aunque no tuvieras Y esto es lo que no entiendo Porque Netflix No contextualiza un poquito más Aunque no tuvieras Imágenes De Mercedes Dentro del box De ese gran premio De Shakir Cuéntalo En el gran premio En el capítulo Que le has dedicado a Bottas Y a Mercedes Y al rol de segundo piloto Y a como Y esto me ha gustado bastante Como los pilotos Tienen sentimientos Que a veces se nos olvida Que detrás de esa gente Con los cascos Y con el halo Y que van detrás de un volante Hay personas con sentimientos Y que igual está bien Hacer bromas Está correctísimo Yo soy el primero Que hace bromas Pero no falta de respeto Vale O sea Es un tema complicado Lo hemos hablado mil veces Pero hacer bromas Está guay Falta de respeto No Vale En ningún momento Está guay eso Uno de los momentos En los que más comprometidos Tuvo Bottas El año pasado Fue en esta carrera de Shakir Por la de Turquía Vale La de Turquía Ni la han mencionado Y sin embargo Lo que hace Netflix Es omitirla Ni siquiera cuenta El como En esa carrera Se siente Se siente el juego Su posición En el equipo Contra su máximo rival Por ese puesto En Mercedes Te centras solo En esa carrera de Rusia Y no contextualizas Pero es que Aunque sea con un texto Poner Después Bottas Tuvo que enfrentarse a Russell En una carrera En la que quedo tal tal No No cuentas nada Entonces si me vas a contar El malestar que tiene Bottas Por ser segundo piloto En este año tal Cuéntamelo todo No me cuentes solo una carrera En la que ganas Pero luego no me cuentas Que ha quedado más de 100 puntos De su compañero en el mundial No sé Es contar la historia a medias Y no digo que cuente Todos los detalles De cada piloto Porque no creo que tampoco Bottas haya sido La persona más interesante De 2020 Pero Me falta información Es que además Es un tema que tú quieres tratar Porque por ejemplo En el capítulo de McLaren De Sainz y Norris Lo hacen muy bien Cuentan Un poquito más o menos Toda la temporada Un poquito Con muchas comillas Pero es que en el caso de Bottas Quieren contar esa historia Del sufrimiento Del segundo piloto En dos carreras Contadas No me gusta Porque al final Te quedas a medias Y alguien que haya visto Eso en el capítulo Puede pensar que Bottas Ha acabado peleando En el mundial A Hamilton Y no Vale No Pero bueno En fin ¿Qué es eso? Tenían preparados capítulos También tenían preparado uno Sobre la tensión Entre Horner y Toto Wolf Y lo han forzado Como han podido ¿Vale? O sea Tenían preparados En el guión Tenían puesto un capítulo De tensión Entre Red Bull Por lo del Dash Las protestas Por la bandera amarilla De Austria Protestas por todo Lo que se les va ocurriendo Que eso es verdad Que lo hizo Red Bull A principio de temporada Después También el capítulo De Racing Point De Racing Point Se habla muchísimo Por cierto Ahora hablamos de Racing Point O sea Voy a hablar un poquito En general de todo ¿Vale? Va a ser largo el vídeo Me da igual De Racing Point También se habla bastante De la historia Del Mercedes Rosa De las sanciones Safnauer Su fufufu Para los amigos Le han hecho actuar Como si fuera un poco Michael Scott en The Office Cuando viene un superior A la oficina O sea Es muy divertido Si habéis visto The Office Sabéis a qué me refiero Pero es que hay momentos Que Safnauer Se viene arriba Y mira a cámara O sea Dice algo Y mira a cámara Como Michael Scott Es increíble ¿Vale? No creérmelo Y a Laurence Stroll Lo presentan como Como no sé Como un señor Como una deidad Y cosa que me gusta Bastante como lo hacen Y me ha demostrado Que Laurence Stroll Tiene como el triple De carisma Que su hijo ¿Vale? O sea Laurence Stroll Es muy sosito El pobre es muy sosito Cada vez que sale No dice nada Especialmente interesante Se le ve muy sosito Pero el padre mola bastante O sea El padre los tiene bastante cuadrados O sea El tío es muy carismático El padre de De Laurence Stroll De hecho hay un capítulo No sé si lo he apuntado por aquí Creo que es en la de No lo sé No lo he apuntado exactamente En qué capítulo es O sí Porque es en el que habla de Renault De Rigliardo De Polémica Sí Que coge Laurence Stroll Se sienta en una silla Le graban Y dice Estamos hartos de que nos digan Que el coche no es legal No sé qué El coche es legal Y es el resto El que no ha trabajado bien O sea El tío demuestra personalidad ¿Vale? Y me gusta Me gusta mucho Como pintan a Laurence Stroll Y se le ve un tío Insisto Con mucho más carisma Que su hijo Pero bueno Luego hay detalles Que no cuentan Por lo que sea No le preguntan luego En ningún momento A Sufufufu ¿Por qué decidieron Prescindir de Checo Pérez Y no de Laurence Stroll En el equipo para meter a Vettel? No lo cuentan Se ve que no era una pregunta Interesante para nadie En Netflix No Mira está muy bien Sabiendo todo En la respuesta Decidme que no hubiera estado genial Que dijera algo rollo Bueno es que Laurence Stroll Lo hemos visto mucho mejor Este año que Checo Pérez Decidme que no sería espectacular No ha pasado Y nada Muchos detalles No voy a hablar de todos Insisto El capítulo de Ferrari especial No me ha decepcionado Me ha gustado Creo que se podían sacar más Escándalos de Ferrari Pero bueno Se han centrado un poquito En la carrera de Monza Y en la historia de Sebastian Vettel Como lo echan del equipo prácticamente Como le llaman la atención a Vettel Cosa que no me ha gustado nada Esa actitud de Ferrari Creo que estará muy dramatizada Pero la base parece real Como el equipo de comunicación de Ferrari Le abroncaba a Vettel El anunciar su marcha a Tom Martin En la semana del mil aniversario De los mil gps de Ferrari En la Fórmula 1 Perdona Es un piloto que has echado Tú Podrá anunciar su futuro Cuando le dé la gana O sea Cuando le dé la gana Se decía No esto es un palo Que le ha querido dar Vettel a Ferrari Hombre la realidad es que el día anterior Había anunciado Checo Pérez Que no iba a seguir en Racing Point Era el momento de anunciarlo Y yo sinceramente No conozco a Vettel en persona Pero por lo que se le ha visto en persona Le veo demasiado ferrarista Creo que quiere demasiados equipos Como para haberlo hecho a vuestra Con malicia Por decir Ahora en vuestro mil En vuestro aniversario De las mil carreras Os voy a fastidiar Yo no lo veo Pero bueno Da para especulación Que luego por cierto En el capítulo de Ferrari Hablan solo del drama Pero por ejemplo No mencionan los dos podios Que consiguieron en el año ¿No? Que por ejemplo Los he contado de forma anecdótica Pero tampoco Eh... No sé Creo que Es raro Es raro Al final te deja la serie a medias Con todas las historias Son muchas cosas las que habría que tratar En un resumen de verdad De todo el año Pero todas las historias que te cuentan Te las dejan muy a medias ¿No? Y es un... Es una buena puerta de entrada Para el que no haya visto nunca La Fórmula 1 Pero haría falta atinar un poquito más Para que el que entre Es que El problema es de si entras a ver La Fórmula 1 Solo por Rector Survive Es que vas a llegar un poquito despistado Porque Hay muchas cosas cogidas con Con pinzas Pero bueno Está muy bien Me gusta mucho Me cae muy bien Vettelo O sea en este capítulo Me ha caído mejor todavía Se le ve como ¿Qué personalidad tiene? ¿No? De estar siempre de buen humor A pesar de las situaciones De reconocer su situación Su momento Su preocupación Por no tener equipo Es muy bonito de ver Bueno El capítulo de Checo Pérez Relacionado con esto Es increíble también Y luego tenemos un poquito Un capítulo dedicado a A A la historia de Albon De Albon Red Bull Christian Horner Un tío que Le he visto más carismático Que otros años Me ha gustado bastante No lo había explotado Es un buen personaje Christian Horner Es un buen personaje Tiene que tirar por ahí Netflix Es un buen personaje Y acaba con Para mí el momento de la serie Y me da igual los spoilers El momento de la serie Uno de los momentos Es cuando al final Del capítulo De la victoria De Checo Pérez En Shakir Coge Y esto estaba súper Súper preparado Es evidente que no era La primera conversación Que tenían Pero a Netflix Le ha quedado espectacular Llamar por el teléfono De repente suenan Los sonidos de llamada El tum 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 Con el altavoz Y decir Hola Sergio Bienvenido a Red Bull O sea es Y Checo Pérez Por el otro lado Diciendo gracias Christian No sé qué O sea eso es espectacular Es momentazo O sea de los mejores Yo creo que de las tres temporadas De Night to Survive El momento Sacado de la serie Junto a muchísimos insultos De Gunter Sten En capítulos anteriores En temporadas anteriores Es esta llamada Pero por lo espectacular Que queda O sea es que queda espectacular Es que ganar Checo Pérez En Shakir Corta en el plano Sale Christian Horner así Con el plano súper oscuro Con el teléfono en la mano Suena el pu 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 Hola Sergio Bienvenido a Red Bull Es Espectacular Esa es increíble O sea es increíble Ese momento es espectacular Yo imagino que los mexicanos Os habréis vuelto loquísimos O sea me he vuelto loco yo Imagino que vosotros Habrá sido una cosa Sabiendo ya Que el Checo estaba en Red Bull Os habréis vuelto loquísimos Y lo entiendo Y es una de esas emociones Que me ha transmitido Netflix Por supuesto que no es la realidad Por supuesto que no se haría así El contrato de Checo Pérez Y Christian Horner Por supuesto que la primera vez Que le llamó No fue En ese momento con Netflix delante Pero El que Horner dijera Pues vale Vamos a hacerlo así Al cámara de Netflix Me parece espectacular Porque me imagino que llegaré Y diría Oye Christian Podrías llamar por teléfono A Checo Pérez Y decirle hola Para acabar el capítulo Y que Christian Horner dijera Por supuesto Me parece espectacular Me parece espectacular O sea 10 de 10 Genial Me ha encantado Son detalles Detalles que te puede hacer Netflix Un resumen serio De la temporada de Fórmula 1 No te puede hacer eso Pero un resumen de Netflix Te puede hacer lo que quiera Es espectacular Me encanta Y nada más Luego a Vitebúl picao Porque fin que Riquiardo se iba Que no En muchos detalles No quiero hablar de todos los capítulos ¿Vale? El primer capítulo Una de las cosas Es que al final lo voy a hacer El primer capítulo Una de las cosas Que más quería Que más quería conocer Y lo viste en el En el vídeo que hice De los momentos que esperaba En Drive to Survive Es que pasó en Australia Y cuentan más De lo que esperaba ¿Vale? Cuentan las críticas De Hamilton A la organización Y dice lo de Que aquí solo importa el dinero Está muy bien Cómo se gestionan Los casos de positivos En McLaren Cómo primero McLaren Tenía un mensaje De sí Vamos a correr Y luego no Nos vamos Está muy bien Está muy bien Cómo algunos equipos Querían correr igualmente Otros no Está bastante bien contado Mucho mejor de lo que yo esperaba Aunque por supuesto Al fondo fondo No se llega ¿Vale? Al fondo fondo No se llega Pero bueno Está bien contado Y cuentan más De lo que yo esperaba Que fuera a pasar Y luego aparte En este capítulo Tenemos las escenas De Sufufufu Haciendo de Michael Scott En The Office Que es espectacular O sea El equipo es espectacular Es que se ve Es que tenéis que verlo O sea es increíble Ya lo habréis visto Imagino si estáis viendo este vídeo Pero en el primer capítulo Cuando es la presentación Del coche Y está Sufufufu Hablando con Stroll Con Stroll hijo Que le dice Stroll hijo Madre mía Estás como una morcilla Embutida No sé qué tal No perdón Eso lo dice él Porque le dice Te queda chico el traje tal Luego se ve de fondo A Laura y se Stroll Como hablando con más accionistas O lo que sea Y en ese momento Se queda así como Otmar Y se queda así mirando Y de repente mira a cámara Y se ríe Y yo pero que hace Está loco Me ha caído muy bien Sufufufu Me ha caído muy bien Yo que sé Siempre me ha caído bien Me ha hecho gracia Como una persona Es capaz de cambiar De discurso tan rápido Súper protagonista Sufufufu En esta serie Por cierto es espectacular En casi todos los capítulos Sale en un rato Contando lo que sea Y me ha gustado bastante O sea no sé No sé Y Alfa Tauri La victoria de Monza Está muy bien El Arbon y Red Bull Ya hemos hablado La despedida de Williams En Monza La tocan demasiado por encima Para mí Creo que merecía Un poquito más de atención De hecho Williams no sale nada Russell no sale nada La Tiffy no sale prácticamente nada O sea no sale ni hablando a cámara Creo que es el equipo Con menos protagonismo Williams este año No lo entiendo Porque era un año Para hablar bastante de Williams Con la venta a Dorilton Y con Y con en fin La despedida de Claire De Frank No hablan nada Por ejemplo Alfa Romeo Que no hablaron nada El año pasado Este año si hablan bastante Pero de Williams Muy poco O sea han pasado de Williams Por completo No lo entiendo La verdad que no entiendo Es Williams tío Es una escuderia histórica Yo creo que tiene más interés Que Alfa Romeo Pero oye No han hecho nada Ni en la historia de la compa Y tal Algo pasaría Para que no les dejaran grabar O igual fue decisión de Dorilton Decir no queremos que grabéis El cambio de dueño No lo sé Porque el año pasado Tuvieron bastante protagonismo Pero mira Me estoy acordando ahora Que es que Williams No sale prácticamente nada Y era un año Para hablar de Williams De la evolución De cómo pierden el patrocinio De Roquita al principio Cómo Claire se ve forzada A vender el equipo Lo mencionan muy por encima En ese capítulo de Monza Y mira Una de las cosas Que me has echado de menos Un poquito más de información Sobre Williams Ha sido un poquito Raro Raro Porque Es Williams tío Es una escuderia histórica Yo creo que si da para hablar de ellos Pero bueno No lo han hecho Y al final Se usaron 10 capítulos De 40-50 minutos cada uno Tampoco puedes hablar De todo lo que pasa En la En la Fórmula 1 Pero en fin En general Vale Resumen amplio Lo que he contado hasta ahora Mi opinión Es muy recomendable La serie si te gusta La Fórmula 1 Es muy recomendable Si tienes Netflix Si no Yo creo que merece la pena Pagarte un mes de Netflix Para ver Ya no solo esta temporada Sino las anteriores incluso De verdad creo que merece la pena Que cuesta un mes de Netflix 10 euros O sea yo creo que Por 10 euros Es que decir Pues ir al cine A ver películas mucho peores Y además ahora no puedes ir Porque hay mucho COVID Así que te quedas en casa Y ya está A mí me parece muy recomendable Si te la vas a tomar en serio ¿No? Vale Si tu actitud es Es que no quiero que me mienta Porque quiero ver las cosas Tal y como son y tal No la veas Te vas a enfadar Y no te va a merecer La pena enfadarte No la veas Y yo que sé Y poco más Que deciros Es recomendable ¿Vale? Es recomendable Desde el punto de vista De entretenimiento Sabiendo en todo momento Que lo que estás viendo Es ficción Que no se están centrando En contarte las cosas Tal y como fueron Sino en tal y como ellos Tenían pensado contarlas Y han ido adaptando La realidad un poquito A su guión A mí me parece muy recomendable Drive to Survive Creo que es la temporada Que más me ha gustado Pero es porque Es la última que he visto ¿Vale? O sea eso también me pasa a veces Y hay personajes Que aparecen nuevos Porque por ejemplo Horner aparece mucho más Ya había aparecido antes Pero Horner aparece mucho más Su fufufu Me ha caído muy bien Y Wintersteiner Quizá no es tan protagonista Como otros años Aunque tiene sus momentos ¿Vale? Y sus grandes historias Pero es recomendable Es muy recomendable Y yo lo recomiendo De verdad Claro si no No sería recomendable Sería otra cosa Así que Si tenéis Netflix Ni os lo pensáis Vaya Y si no lo tenéis A mí no me paga Netflix Por decir esto Pero creo que merece la pena Pagarse 10 euros Para verte las 3 temporadas Que tampoco es muy largo Porque yo me la he fumado En una noche Anoche me puse Me vi 2 capítulos No, por la mañana me vi uno Por la noche me vi otro No, por la noche me vi 5 Joder Por la noche me vi 5 Y esta mañana Me he visto lo que me quedaba Y a mí me ha gustado A mí me ha gustado Y lo he disfrutado Pero claro A mí me gusta mucho La Fórmula 1 Y sé distinguir en cuando me quieren vender algo Cuando me quieren contar algo con drama Yo conozco lo que pasó la temporada pasada Sé dónde me están mintiendo Sé dónde me están ocultando detalles Sé que cuando por ejemplo Hablan del Ancestrol De las buenas carreras de Ancestrol Del buen final de temporada Mencionan por ejemplo La pole de Turquía Pero de repente saltan directamente Al podio de Shakir ¿Vale? O sea no La carrera de Turquía la omiten Por lo que sea Se les perdería el clip ¿Vale? Son cosas que Dicen bueno Porque sé lo que ha pasado Quien no lo sepa Se va a pensar que el Ancestrol Ha arrasado a final de temporada Y no es exactamente así En fin Yo qué sé Si sabes distinguir La realidad del producto Que te quiere vender Netflix Lo vas a disfrutar muchísimo Así que nada Esta es mi recomendación Por lo demás Gracias a todos Por aguantar hasta este minuto del vídeo No sé cuánto tiempo llevamos Va a ser largo Lo siento Y os recuerdo que Tengo un canal de Twitch En el que me dedico A hablar Y a jugar a cosas En unas profesiones Que estoy desarrollando en este momento Y en Twitter Estoy muy activo Y te aviso Y te digo Que estoy en Twitch Que estoy en Discord Tengo un grupo de Discord también O te puedo meter Que por cierto Discord La semana que viene Empezamos por la Fonsmulera Ya me he reunido con los mods Y Se vienen cositas Se vienen dos cambios Dos cambios contados Pero me gusta decir Se vienen cositas Porque genera expectativas Y luego tengo mi Instagram También súper activo Eso es no parar de No parar Un caudal O sea Si la información que puedo Entrar en Instagram es así Lo he tenido que ensanchar así Para que entre todo lo que pongo Todos los días Y nada más Y nada más Que eso Que os suscribáis al canal Si os gustan estas cosas que yo hago Cosa que tampoco entendería Somos ya 25.000 personas Bueno no sé si exactamente Estamos ahí al borde Doy por hecho que cuando suba esto Ya seremos 25.000 Porque estamos como a 10 suscriptores Una cosa así Así que Gracias A todos por Por seguirme No entiendo Como somos solo 25.000 Y no lo digo como critica a vosotros Quiero decir Yo me siento como si tuviera 50 o 60.000 suscriptores Porque el cariño que me dais Es comparable A una comunidad Mucho más grande Pero oye Esto Y aunque suena tópico Lo digo totalmente en serio Prefiero calidad que cantidad Me molaría ser 100.000 Por supuesto Me fliparía Pero es que con esta calidad Que más me da Como si fuéramos 8.000 ¿Sabes? Si tengo visitas Como si el canal tuviera Muchísimos más suscriptores Que más me daría ¿No? Sé que hay muchos que Me veis todos los vídeos Y no os suscribís Porque me salen las estadísticas Que más del 50% de gente No está suscrita al canal Pero oye Vuestras razones tendréis O igual no os acordáis Que no lo habéis dado Que puede pasar Porque YouTube te va recomendando Los vídeos Y no lo has dado A suscribirte O bien Tampoco te gustan tanto Y simplemente me está viendo Por primera vez en tu vídeo Y has dicho Este tío es tontísimo No le quiero volver a ver Es muy respetable también Así que nada Gracias a todos Por verme Por llegar hasta aquí Y eso Que nos vemos en mapitos Se viene semanita de predicciones O sea la semana que viene O incluso el domingo Va a haber vídeo de De ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Que me gusta a mí Ah sí La Fórmula 1